Me estoy contando los segundos para verte Y es evidente que si viene de tu boca un beso me hace sonreír De niña yo creí en un verano eterno Pero ahora sé que el frío llegue en el invierno Como una excusa para estar cerquito tan cerca de ti Como le enseño el corazón a no cansarse de esperar A que no pierda la cabeza mientras tus besos no regresan Seguro el viernes volverá Que no llegue el lunes otra vez y la semana empiece al revés Porque el sábado y domingo solo los quiero contigo Quiero que me invites a bailar bajo la luna Porque el sábado y domingo solo los quiero contigo Quiero que ya llegue el viernes para vernos otra vez Hay para vernos otra vez Otra vez, otra vez No, no Hay para vernos otra vez Otra vez, otra vez No, no Sé que me encontraría si yo estoy perdida Ya me atrapaste jugando a las escondidas Porque yo no quería enamorarme Pero ya sé que es demasiado tarde Porque cuando lo llamo siempre me responde Y admite que su corazón me corresponde Y si yo no quería enamorarme Y si yo no quería enamorarme Confiso que ya es demasiado tarde Como le enseño el corazón a no cansarse de esperar A que no pierda la cabeza Mientras tus besos no regresan Seguro el viernes volverá Que no llegue el lunes otra vez Y la semana empiece al revés Porque el sábado y domingo solo los quiero contigo Quiero que me invites a bailar bajo la luna Porque el sábado y domingo solo los quiero contigo Quiero que ya llegue el viernes para vernos otra vez Ay, para vernos otra vez Otra vez, otra vez No, no Ay, para vernos otra vez Otra vez, otra vez No, no Estoy contando los segundos para verte Y es evidente que si viene de tu boca un beso me hace sonreír